La Comisión de la Niñez, Adolescencia y Juventud de la Cámara Alta llevó a cabo una mesa de trabajo para estudiar el proyecto de ley que modifica varios artículos de la legislación 6486 de promoción y protección del derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia que regula las medidas de cuidados alternativos y la adopción. Hemos dialogado, hemos intercambiado justamente posturas en relación a cuáles son las líneas de acción que debemos trabajar como Estado. En este sentido vimos que la parte de las familias acogedoras es algo primordial, el programa de acogimiento familiar es algo primordial que como Estado debemos fortalecer, pero a la vez fortalecer justamente todo lo que implica el proceso de transformación del cuidado alternativo de las entidades de abrigo del modelo residencial al modelo de acogimiento familiar en el marco del cumplimiento de la ley 6486. Eso es lo que empezamos a trabajar justamente en las dificultades que tenemos con la aplicación de esa ley, como así también en los recursos que son necesarios para ello y básicamente quedamos justamente en iniciar esta mesa de trabajo en forma permanente de forma a ir trabajando fuertemente en estas diversas líneas de acción. ¡Gracias!